la fiesta de la fiesta de roma estoy con rodrigo sorgoyen director de asbestas bienvenido gracias buen giorno estamos hablando estamos hablando antes de empezar la entrevista la idea te salió de hechos de crónicas pero hablas muy bien español hablaba mejor no me salen las palabras para la idea se ha leído bien y lo hablamos antes te salió de una de hechos de la crónica es un hecho real está inspirado en un hecho real que leyó que leímos pero primero leyó isabel peña que es la micro guionista con la guionista que siempre trabajo y fue ella quien me trajo me enseñó la noticia y en la noticia vimos tanto los mimbres para hacer un buen thriller o lo que nosotros pensábamos que podía ser un buen thriller una película de suspense con un crimen pero en la propia noticia había se narraba un comportamiento de uno de los implicados tú que has visto la película lo sabes pero yo no pero aquí no se puede decir pero fue un comportamiento que nos llamó tanto 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 la atención que ahí sí fue cuando dijimos esto es una película o mejor dicho esto es la película que queremos hacer porque para hacer un thriller rural de suspense que puede estar muy bien pero ya se han hecho millones pues tampoco vamos a invertir tres años de nuestra vida en cambio ese thriller ese mismo thriller esa misma historia de un crimen unido sumado o sobre todo inundado por ese comportamiento de este personaje fue lo que realmente nos llamó la atención sí porque la 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 primera cosa que me gustó mucho de la película es que es una película que de una manera cerebra también él no sé la unión de culturas y idiomas y al mismo tiempo sobre línea el destacamiento no sé cómo el desapego el desapego entre personas que todavía hay en este momento como si fueran dos mundos si entiendo lo que quieres decir evidentemente la película tiene un tema fundamental bueno tiene varios temas yo creo pero uno de ellos es la xenofobia evidentemente el miedo al extranjero el poco respeto al extranjero pero es verdad que la película está inundada otra vez de gente distinta que viene de distintos sitios y que intenta colaborar de alguien en el que en este caso son una paraja de franceses que van a un sitio de galicia de españa a un pueblo a una aldea perdida que puede ser preciosa en muchos casos en otros casos puede ser muy salvaje por supuesto pero que lo que quieren es reconstruir bueno empezar a vivir ahí por supuesto vivir de una manera lo más ecológica posible y a la vez ir reconstruyendo esa aldea que queda que ha ido poco a poco destruyéndose o derrumbándose entonces esto sí esto supongo que indica también lo que tú quieres decir una especie de querer conciliar o unir culturas lenguas formas de formas de vida pero luego también está la xenofobia por ahí que yo creo que es un poco un reflejo del mundo en el que vivimos ahora en las notas de prensa leía en italiano entonces voy a intentar traducirlo que dijiste conocíamos o pensábamos de conocer a los protagonistas de esa historia y así empezamos a escribir los personajes entonces quería saber cómo empezaste del hecho de crónica hasta escribir esos personajes y sus diferencias también entre marido y mujer claro bueno nosotros leemos una noticia y en esa noticia evidentemente te cuentan los titulares y de los titulares nosotros nos hacemos una idea esa idea por supuesto no tiene por qué ser cierta ni verídica con las personas reales porque una cosa si tú lees un crimen sobre una sobre una persona es imposible que sepas exactamente y toda la complejidad de un ser humano es imposible saberla entonces a partir de ahí nosotros intentamos crear las complejidades de un ser humano que no es el ser humano de la noticia nosotros queríamos distanciarnos y crear personajes de ficción personajes para nuestra película no para la historia que había ocurrido uno porque cinematográficamente suponíamos que iba a funcionar mejor y dos por pudor nosotros no queremos contar la historia de esa gente hay algo que nos gustaba distanciarnos los normalmente la moda de los true crime que hay ahora no sé si en italia el true crime funciona o no funciona sí sí funciona funciona en españa bastante moda a la gente le gusta claro a mí no a isabel y a mí no nos gusta mucho nos parece un poco evidentemente pueden llegar a ser interesantísimos entiendo perfectamente porque triunfan pero que lo entendamos no significa que nos guste entonces hay algo como que meternos en de una manera tan directa y poco y tan impudorosa en las no las vidas en las tragedias de la gente hay algo que nos incomoda un poco entonces lo que hicimos fue coger eso ya te digo una noticia con unos con unos elementos y a partir de ahí convertirlo intentar convertirlo en una película nuestra con con evidentemente con similitudes con la historia real pero evidentemente tienen otra nacionalidad tienen otros nombres no sabemos hay muchas cosas que no sabemos cómo ocurrieron y que nosotros las hemos ficcionado claro tengo que decir que para mí los momentos de de detención de que llevan la la más tensión son los en que los 12 el marido en una parte de la película y la mujer también en otra parte no consiguen entenderse con si no 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 entre ellos pero con con los del del pueblo con la con los que se enfrentan es como si ahí se ve el problema es que no se entiende no consiguen encenderse como si hablasen de verdad dos idiomas diferentes sí 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 la película tiene momentos de tensión y momentos más de acción por así decirlo más de género más de película de género pero luego tiene no iba a decir muchas partes no muchas pero dos partes o dos escenas muy 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 importantes de mucho diálogo de mucho texto que nos gusta mucho a isabel y a mí a los dos guionistas haberlas colocado donde están colocadas que estén cada uno con bueno pues la del la del personaje de él de antoine interpretado por denis menoshet pues es con los dos hombres de la película diez minutos de conversación donde intentan ponerse de acuerdo y no lo consiguen y esto lleva a otro suceso que tampoco queremos aquí es polear y lo mismo ocurre minutos después tiempo después con la mujer que entiendo que dices con su con su hija sí que es lo mismo tiene una gran discusión nos gusta de intentar subvertir los géneros nos gusta que en una peli de género de thriller haya de repente una conversación de diez minutos porque es una cosa que no solemos ver demasiado en otras películas entonces eso siempre nos nos gusta nos gusta intentar probar cosas nuevas además creemos que ser que se parece más a la vida en la vida hablas mucho con la gente dialogas no tenemos otra manera de comunicarnos o por lo menos si tenemos pero no tenemos es la más común quiero decir entonces es normal que la gente hable durante minutos entonces intentamos imitar a la vida y en esas dos escenas pues ya te digo están como concentrado los dos conflictos de la película antes de dejarte viajaste mucho con esa película ahora estás en roma qué te esperas de esta experiencia aquí y cómo fue el viaje con las bestas bueno pues el viaje no fue porque está haciendo está siendo muy bonito y todavía queda curiosamente todavía no hemos estrenado en españa que es de donde es la película pero hemos estrenado en francia hemos estrenado en bruselas y en países bajos hemos estado muchos festivales por ahora sólo me está dando alegrías la verdad por ahora es muy bonito lo que está ocurriendo pero bueno sí sí muy buenas críticas pues eso muy contentos todavía acompañando e intentando descubrir y sorprenderme y sorprendido dejarme sorprender por por las reacciones del público que es lo más bonito que hay realmente a ver en roma qué ocurre la ponemos esta noche y esperemos que guste pero no te puedo decir ojalá luego hay veces que te lleva sorpresas que hay países donde funciona mejor y funciona muy bien otros países donde no funciona tanto bueno eso está dentro del juego y está también muy bien descubrirlo muchas gracias y moca al lupo en italiano gracias capisco con asbestas a chi ha la festival de roma a festa del cinema de roma yo soy chiara nicoletti para fredda del festival insider gracias mila gracias 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 gracias